Si te levanta mi areme, porque no jueguen, cuidado, que mi convuelta me dice. Amigo a casa ya, llegaron los cheris, la plata en mi valle, el gorillo en el mar. Si te levanta mi areme, porque no jueguen, cuidado, que mi convuelta me dice. Aguas encima, panoría. Aguas encima, panoría. Aguas encima, panoría. Aguas encima. Pa' comisar la llegado, quien te niña, quien llega, puede enabler, soñen que ustedes no se casan de niña, puede enina, soñen que siempre con tu ser se fuera. El esperador, que por toda la patina no recuela. Es justo porque aníeco esto rico, nace que el trabre, peñón de todo músico, todo reggae, reggaeton, reggae, reggaeton. Daj, tomo, si nie, pues tú chicas de show. Y gaza, chay, 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 chay. Chay chay, 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 chay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!